Ahora sí, creo que hubo un nuevo crecer Ahora sí, creo que me perdí en el trance Y ahora siento que me atreve que algo nuevo pase Ahora sí, creo que se me falta el aire Ahora sí, creo que algo malo no sé Ahora sí, creo que me perdí en el trance Y ahora siento que me atreve que algo nuevo pase Ahora sí, creo que se me falta el aire Ahora sí, creo que me perdí en el trance Ahora sí, creo que me perdí en el trance Y ahora sí, creo que me atreve que algo nuevo pase Ahora sí, creo que me perdí en el trance Y ahora sí, creo que me doy nuevo nacer ¡Suscríbete al canal!